Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial del curso de Python con TechInter. En esta ocasión vamos a hacer el especial de los 2000 suscriptores, por lo tanto se presentará lo que es la agenda ya de forma gráfica con archivos. Entonces ese va a ser el especial y espero acabarlo en este solo video. Antes de empezar vamos a mencionar dos cosas. La primera de forma rápida, las formas de contactarme y de seguir las noticias de esa programación. Además declaro suscribirse al canal desde el que se debería de estar viendo este video. Y la otra cosa a mencionar es como va a quedar al final la agenda. Ya había subido algunas imágenes a Facebook para los que no la han visto. Es esta pequeña interfaz. Tenemos una agenda que va a almacenar nombre, apellido paterno, materno, teléfono, correo. Se va a poder eliminar mediante correo. Ustedes aquí lo van a poder cambiar para que se elimine también por correo si ustedes gustan. El punto de esto es que se elimine por algo que no se pueda repetir. Los nombres se pueden repetir pero sin embargo un teléfono y un correo no debería de poder repetirse. Repetirse. Entonces así es como va a quedar. Va a poder guardar, eliminar y va a tener lo que es la consulta. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es el tutorial. Comenzas con interfaz gráfica. Lo primero sería importar todo DTEK INTER y también importar el message box. Para así poder mandar alertas en cuanto se agregue o se elimine un nuevo contacto. Después vamos a tener la lista que va a ser igual a corchetes, indicando que dentro de esta lista se van a almacenar todos los contactos. Recuerden que en tutoriales anteriores donde habíamos trabajado con archivos, se manejaba una pequeña lista en la cual se va almacenando toda la información. Ahora sí podemos pasar a la parte que viene a ser la interfaz. Entonces vamos a crear una ventana que va a ser igual al constructor DTEK. Ahora vamos a crear las variables que vamos a utilizar, que era nombre, igual a un string var, apellido paterno, igual a string var, apellido materno. Y ya no se va a ver. Combinamos. Terreno. También si observamos o si observaron la interfaz de que es como va a quedar, manejamos otro campo. Que era un spin box en el cual se manejaba una variable del teléfono a eliminar. Así que también debemos de crear una variable para poder manejarlo. También, como estamos manejando interfaz con distintos tonos, vamos a declarar dos variables. Ustedes pueden cambiarlas para que sea el color que ustedes quieran. En mi caso, el color de fondo que me gustó fue 0 en rojo, 0 en verde y 6 en azul para que se hiciera un azul fuerte. Y el color de la letra, que va a ser igual a FFF, lo que nos dará un color blanco. Entonces, con esto ya tendríamos todas las variables inicializadas. Después, vamos a cambiar cosas de la ventana. Vamos a decir que el título va a ser igual a Agenda con Archivos. Y que el tamaño, mediante Geometry, va a ser igual a 700 por 500. También vamos a configurar el color de fondo para que sea igual al color de fondo que nosotros estamos poniendo aquí arriba. Entonces, de esa forma ya estamos colocando el color de fondo a todo lo que sería nuestra interfaz. Por último, le podemos pasar el MainLoop para que el evento principal permanezca en la interfaz. Vamos a probar cómo va hasta ahora. Y ya aparece lo que sería nuestra ventana con su color de fondo correspondiente y con el título. Parece que hasta ahí va todo bien. Entonces, podemos continuar. Ahora, ya tenemos la ventana, ya tenemos las variables. Empezamos a crear lo que serían las etiquetas y las entradas. Entonces, etiqueta título va a ser igual a una nueva label que va a estar localizado dentro de la ventana. La ventana, que va a tener el texto de Agenda con Archivos, que va a tener un color de fondo, igual al color de fondo que marcamos. Y permítanme un momento, porque ya no se va a ver. Voy a reducir el espacio de la ventana. Ahí está bien. Entonces, BG va a ser igual al color de fondo. Y el foreground va a ser igual al color de la letra que nosotros marcamos. Además, esto va a estar dentro de las siguientes coordenadas. Si mide 700 por 500. Vamos a calcular algo para que quede más o menos centrado. Vamos a poner un 180 por ejemplo. Y en Y no hay ningún problema. Va a estar hasta arriba. Por lo tanto, un Y igual a 10. Vamos a probar de nuevo. Y está apareciendo aquí. No está muy centrado. Pero, además, hace falta hacerlo un poco más grande, debido a que es el título. Entonces, podemos ponerle que la fuente va a ser igual a un tipo de letra hervética. Igual ustedes pueden cambiarlo si gustan otro tipo de letra. Y que va a tener un 16 en cuanto al tamaño de letra. Probamos de nuevo. Y ya se ve mejor. Sin embargo, aún no está centrado. Vamos a ponerlo en 200. Y todavía no. 215. Todavía no. 230. Y más o menos ya está centrado. Entonces, ya con eso tenemos lo que sería nuestra primera etiqueta. Ya podemos pasar con las siguientes. Etiqueta del nombre. Va a ser igual a otra label. De nuevo en ventana. Que esta vez de texto va a tener nombre. Que va a tener el mismo color de fondo. El mismo color de letra. Y ya está. Y que va a estar En la posición Debe de ser más acá. Por lo tanto Vamos a decirle que X en 1.50 Y que Y debe de bajar. Por lo tanto, 1.50 igual. Y vamos a crearle su caja de texto. Caja N. O caja nombre. Como gusten ponerle. Lo cual va a ser una entrada. Que va a estar en ventana. Que va a tener O va a ser referencia A la variable nombre. Que declaramos acá arriba. Para poder manipularla. Y que además Va a estar dentro Del lugar X igual a 150 Para que de espacio A la etiqueta. Y en Y Va a tener la misma altura. En este caso sería 50 Guardamos Y vamos a probar. Y aquí está la primera Que sería Nuestra caja de nombre. Nada más Aquí vamos a agregarle Dos puntos Y podemos continuar Con las que siguen. Para ir un poco más rápido Voy a copiar Y pegarle Etiqueta de nombre Y vamos a cambiarle Algunas cosas Vamos a decir Que este es para El apellido paterno Apellido paterno Obviamente El de este va a cambiar A apellido paterno Y sus coordenadas Deberían de estar bajando Estamos dejando En promedio Un estándar de 30 píxeles en Y Por lo tanto Le decimos que baje Y lo mismo Para Apellido materno Aquí me estaba faltando El Nombre de la variable Que la declaramos Como app Y por lo tanto Acá como App Apellido materno Y está bajando De 30 píxeles Por lo tanto Es 110 Y 110 Apellido materno Apellido materno Apellido materno Guardamos Y probamos No apareció A copiar también El main loop Por eso no se recomienda Copiar y pegar Hay que tener cuidado Con lo que hacemos Pero hasta aquí va Todo bien al parecer Ya tenemos lo que serían Los tres primeros campos Ahora vamos a continuar Con lo que sería La Etiqueta Del teléfono Entonces Vamos a declarar Aquí La etiqueta T Bueno voy a copiar Y pegar de nuevo Para también Correo Y ahora sí Etiqueta T Para teléfono La cual va a tener Teléfono Y estamos bajando De 30 en 30 Por lo tanto 80 110 140 Y la caja T Va a ser Con la variable Como le pusimos Teléfono Y igualmente Va a ser 140 Y la última etiqueta Etiqueta C De correo Va a guardar El correo De texto Y 140 Y 30 170 En caja de correo Va a guardar A Correo me parece Y va a ser En 140 Quitamos el main loop Que lo copié otra vez Perdón 170 140 140 170 170 Probamos Y ya tenemos Todas nuestras Pequeñas cajas De texto Las cuales Ya pueden Recibir Información Entonces Parece que hasta aquí Va todo bien Ahora Vamos a compararlo Con Lo que tenemos Que crear Que era este Ya tenemos Esta parte Nos hace falta El botón de guardar Y además Nos hace falta El spin box Que va a manejar Lo que es Los contactos A eliminar Entonces Primero vamos a crear Su etiqueta Etiqueta eliminar Va a ser igual A una nueva etiqueta La cual Va a estar dentro De la ventana Estamos eliminando Por teléfono Va a tener El Color de fondo Igual Al color de fondo El color de letra Igual Al color de letra Y va a estar ubicada ¿Dónde está? Perdón Va a estar ubicada Enfrente del nombre Enfrente del nombre Por lo tanto El nombre tiene A una Y de 50 Entonces le decimos Que en X Va a ser Igual a unos 400 A ver 400 Y en Y Igual a 50 Parece que sí Si no igual Al menos Está parecido Pero creo que sí Hay que recorrerlo Un poco más Le ponemos 370 Y ya se va Un poco más cerca Entonces ya tenemos La etiqueta eliminar Luego vamos a crear El spin box Aquí le vamos a poner Spin teléfono Que va a ser igual A un spin box Spin box Dentro de la ventana Que va a ser Abolución A la variable Con eliminar Que declaramos arriba Y que va a estar En la posición 450 450 Más o menos Y en 50 Vamos a probar Y ahí está Entonces parece que hasta ahí Todo bien Por último vamos a declarar Los botones Botón guardar Que va a ser un botón Dentro de la ventana Con el texto De guardar Con el comando Que va a ser alusión A una función Vamos a ponerle tal cual Entonces va a ser guardar Y el color aquí ya cambia El color que ocupe para esto Era más claro Pero igual era azul Me parece Entonces Un 00 009 Y el color de fondo Bueno de letra Era igual En color blanco Y le decimos Que se coloque En un X Igual a X igual a A ver 180 Es el inconveniente De Usar Lo que son Posicionamiento Con el place En lugar de estar usando grids Pero bueno Me gusta que se acomoden Donde yo les digo Así que Vamos a Tener que hacerlo así Ustedes si gustan Pueden ocupar Lo que sería El acomodamiento Por grids Ahorita el error Que me marcó Creo que es porque Guardar todavía no existía Def guardar Vinola Versión de Python Más nueva Ahora sí Y ahí está El botón de guardar Y también nos falta El botón De eliminar Que va a ser igual A un botón Dentro de la ventana Con el texto De eliminar El método Que va a mandar a llamar Va a ser Eliminar Igualmente va a tener Un color de fondo Igual a 009 Un color De letra Blanco Y va a estar Posicionado En Unos 470 70 Y en Y bajamos 30 A ver si así queda Y vamos a crear su función Para que no marque error De nuevo Y ya está Ya tenemos lo que sería La primera parte Que es la interfaz Ahora Hace falta crear Todo lo demás Lo que sería ya La lógica Dentro de este programa Voy a ver Cómo vamos de tiempo Y si Se puede Todavía Vamos a continuar En este mismo Video